Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón como siempre, como en cada video, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieres seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial, no mentir, no me voy a tener nada, pero van a tener lo que es una lista de reproducción abajito en la descripción, por si quieres pasarte a chequear que onda con esa lista de reproducción, que en la descripción y por acá y por acá te voy a dejar esa lista de reproducción de Sailor Moon, donde tenemos todos los capítulos, futuras películas, futuras sagas que van a venir y todo lo que tenga que estar relacionado con Sailor Moon, así que si quieres pasarte por ahí, puedes ayudar un montonazo con esa acción. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionarle a este capítulo número ochenta... Esperen que esto tengo que sacar, esto no es lo que tenemos que ver ahora, tenemos que ver esto, capítulo ochenta y uno de Sailor Moon, vamos a darle play ahora. Hoy presentamos... No, quiero escuchar. Buenos días, niños, les presentaré a una nueva amiguita, su nombre es Rin... Uy. Rini Tsukino, sean buenos amigos con el... Rini Tsukino. Ella quiere... Ay, más tierna. Oh, sí. Oh. Es el cabello color rosa. Qué niña tan extraña. Ya empezamos. Eres una enana, ¿y cómo te llamas, Rini? Te llamaré Rini enana. ¿Qué pasa? Tú siempre estás hablando mal de las personas. Rini enana, Rini enana. Dale una, Rini, dale una. Estoy diciendo que ya basta. Ay, me dolió. ¿Por qué no entiendes? Vindada. Amiga, nueva amiga. ¿Te puedo decir, Rini? ¿Estás de acuerdo? Qué rara la animación, ¿vieron? Parece como las hojas de una caricatura, literalmente. Parecen las hojas de un... De una hoja, dijo. La hoja de una página de un... De un... La página como si fuera la página de una cómica. ¿Sí? Oh, joder, está enferma. Estaba soñando. Por eso estaba raro. Creo que ya no tiene fiebre. Parece que está teniendo un sueño muy agradable. ¿Cómo te sientes? Ya me siento mejor. ¿Crees que mañana ya pueda ir a la escuela? ¿Te diviertes en la escuela? Sí. ¿Saben una cosa? ¿Hay alguien que se sienta a mi lado? Hola, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor. Tengo muchas energías. Qué bueno. Las chicas vinieron a ver cómo seguían. Hola. ¿Te sientes mejor? Hola. ¿Qué tal? Toma, esto es para ti. ¡Qué rico! Muchas gracias. Y por supuesto, también vino una amiga tuya muy linda. Hola. Ok. Soy nueva amiga. Va a ser como... Bien. Va a tener nuevos personajes. No sé si van a estar muchos los personajes. No sé cuánto tiempo va a estar Reni también. Eso es algo bastante importante que no sabemos si va a seguir las temporadas o cuando ya mejore todo en su lugar. O en el lugar de donde viene va a desaparecer. O va a estar como tiene el poder del tiempo. Quizás pueda manipularlo a su... No sé si tiene el poder del tiempo, ¿no? Porque ella quiere viajar con el tiempo, pero no sabemos si es de ella o alguien si lo pasó para que ella lo pueda usar. ¡Hola, Momo! ¡Momo, qué bueno que viniste! ¡Más tierna! Bueno, quiero que sea para que hay un montón de tareas de la escuela. Yo te voy a ayudar. No tiene el audio. Me siento muy sola cuando no estás conmigo. Yo también. Quiero jugar contigo. ¿Jugamos en la escuela? Sí, estoy segura de que mañana ya podré ir. ¿Sabes? El día de hoy fue muy divertido. Bueno, es lindo verla con alguien de su edad, me refiero. Y que pueda estar, este... Jugando con ella. Ya vieron. Se ven muy felices. Es la mejor amiga de Reni. Creo que se sentía muy sola desde que llegó del futuro. Pero... Me pregunto por qué el enemigo está buscando a Reni. Nunca se pusieron a pensar eso, Juan. El por qué quieren el cristal. O por qué quieren... No solo romper el cristal, y por qué la quieren a ella. Parque número 10 Bueno, está estúpida igual. Yo ya no... No es como que diga que iba a pasar de malo en este capítulo. Porque es bastante sonsa al fin y al cabo. Pensé que iba a ser un poco más viva. E iba a tener villanos más poderosos. Si bien están poderosos... Le falta carácter. Uy... Eso es ahí. No, 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 no. Primaria pública número 10 Parece que está creciendo muy bien, Kilar. Gran Esmeralda. ¿Y cómo va, Kilar? No tiene problemas. ¿Ah, sí? Ya basta de tantos planes tan inútiles. Ninguno puede, me agrado. ¿Por qué son dos? Uy, dos. Eso fue que fallé. Con este super soporte maligno acabaremos con el problema. ¿Kilar? Sí. ¿Aquilar? Sí. Quiero que acaben de una vez por todas con esas niñas. Bueno, va a mandar dos. Creo que se puso un poquito más las pilas. ¿Por qué no se te... No se estaba poniendo las pilas y era como... Ah, vamos, mujer. Apoderate un poco más. Diosa. Como usted lo rebe. Si obtengo el éxito esperado, podré ver al príncipe diamante. Y decirle adiós a este mundo tan primitivo. Odio la risa de mierda, boludo. Todos le dicen lo mismo y ella no hace caso. Es como a mí. No, me dicen. Lucho, tu risa es una verga. Y no la puedo sacar. Es la que tenemos. Voy a llegar muy tarde a la escuela. ¿Por qué no me despertaste más temprano, Luna? Yo lo intenté, pero no te despertaste para nada. Ya no te quiero escuchar. No. ¡Ah! 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 Joder, si están redando. Bien. Boxealo, boxealo. ¿Qué, qué? Agarradita de pelos. Piña, piña, guacho. Piña, patada. Todos están jugando cuando... Lindo juego. No están jugando. A eso se les llama una pelea. ¿Una pelea? ¡Ah! ¡Momo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eres una insolente, niña tonta! ¡Cállate! ¡Yo no te soporto ni un... ¡Dios! ¡Ah! Se la partió. Merecida partida, pero bueno. No está... No está bien que estén peleando, pero merecida partida. Eso necesitaba un poquitito. ¡Momo fue increíble! ¿Tú también quieres una? Pero... ¿Cómo? No te atrevas a llamarme así, porque yo te odio, como no tienes idea, niña. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Buena barrida, guacho. Buena barrida. Levántale la mano, referí, por favor. ¡Que lo merecías! ¡Me has hecho enfadar! Date cuenta. Luna, por lo menos vos, que tanto criticás a Serena, que no se da cuenta de cuando hay... este coso maligno. Date cuenta ahora vos, que estás ahí. ¡Para! Me pregunto qué es lo que está sucediendo aquí. Porque se acuerdan que antes decía Siento algo maligno, ¿no? Igual que Rey. Y ahora no lo siente, ¿qué onda? ¡Ay, pero qué fue ese resplandor! Eso parece ser poder maligno. ¿Por qué, Luis? ¿Qué haces así? ¿Cómo van a solucionar eso después? La maestra, boludo, también. También la maestra. Joder. Bueno. Rini, cagaste fuego. Rini, cagaste fuego. ¡Lucha para atrás! ¡Lucha para atrás! ¡No me vas! ¡Vuelve! Esa, eh, la... Uy, perdón. La manera del dibujo de este me hace acordar a los dibujos de... de... de Seto Kaiba y... y... este... y los demás de Yu-Gi-Oh. Me hacen acordar el tipo de dibujo y toda la cosa. Bueno, igual, este... con la sombrita tendrían que ver de afuera. Esas chacas grandes las que tenías. ¡No! ¡No te escondas! ¿Somos nosotros? Rini. Ay, no me asusten. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Estoy seguro de que... Rini. ¿En dónde estás? No entiendo. ¿Qué le pasa a Momo? Debe ser uno de los planes de Esmeralda. Sí, probablemente. Artelis, comunícaselo a las chicas. No. Rini, vámonos. Tenemos que escapar de aquí. Yo no puedo escapar. ¿Qué? Yo no puedo escapar dejando a la pobre de Momo. La conoces de poquitito, pero bueno, es con la que se siente bien, ¿no? Con la que le digo el pie en la escuela por lo que mostraron. Creo. La verdad es que tengo miedo, pero debo pelear. Mira, Rini. Girl power. Vamos a quedarnos aquí hasta que llegue Sailor Moon. ¿Qué? ¿Que la escuela de Rini fue qué? Antes que nada, debemos ir. De acuerdo. Chicas, déjame al parque número 10, deprisa. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿A dónde debemos ir? Nos... Mi temita. Ah, porque son dos. Nosotros iremos al parque número 10. Por lo tanto, encárgate de Rini, por favor. Sí. Una sola para un lado y dos y cuatro para el otro. Me parece un poco injusto. Por el poder del cristal lunar. No me puedo... No me puedo, no me puedo, no me puedo acordar de que ya no es por el poder del cristal lunar. Del prisma. ¡Transformación! ¡Disp! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Salir, Olimo! ¡Salir, Ormón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Mercurio Mercuri Bueno, ahora es en Júpiter, hijos de puta Y yo le digo Júpiter Fuck it No puedo creer que sin darnos cuenta hayan hecho esto Su manera de atacar fue diferente a las otras Mal Parece que quieren acabar con esto de una vez Debemos pensar pronto y hacer algo antes de que empeoren las cosas Es imposible que lo destruyan Ha crecido lo suficiente para ser derrotado No puede ser Hace poco no estaba de ese tamaño La madre Cadenas ¿Es hora de un upgrade? ¿Será hora de un upgrade? ¿Y los poderes? No creo que tan rápido, ¿no? Sería bueno un upgrade Cadenas de amor de Venus ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Oh, bien, bien, bien Bueno, demostraron el poder El poderoso ataque de reino Fulgor Fulgor del agua resplandeciente Ahora ya no es como antes que yo decía Uy, las burbujas Ahora cuando escucho el fulgor Y hasta cuando escucho las burbujas Porque no sé cómo las usa ahora, ¿no? ¡Mérfuri! ¡Jupiter! Con que ya están reunidas La pelea final Será en la primaria número 10 Ahí es donde las mandaré al infierno Así es que quiero que se preparen ¿La número 10? ¿Acaso no es esa la escuela de Rini? Vamos, carajo, vamos, carajo Está todo destruido Rini Rini, ¿estás aquí? Parece que no hay nadie Qué extraño Estaba ahí antes Rini, soy yo Sailor Moon Sailor Moon Qué maldita forra Qué maldita forra la Rini Qué maldita forra Sailor Moon Qué maldita Vinny Ok, 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 ok Se está poniendo interesante Se está poniendo bastante interesante esto Así que me estabas esperando Has convertido esta escuela en un verdadero desastre ¿Crees que eso está bien? ¿Ya el mundo te castigará? Creo que no hay tiempo para... Para rezar Para decir tonterías Si lo tuvieras Es mejor que te pongas a rezar Un, son dos ¡Muere! Uh, elástico ¡No está parado! Oh, la chiquitita ¡Momo! Es momo, momo Escúchame Es imposible Está infectada por el poder maligno Aunque le hables Ella no te contestará No ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi amiga? ¡Momo! ¡Burbujas de mercurio! Cúgelen ¡Explode! ¿Cómo lo querías? Aquí estamos Ya no les permitiremos que hagan lo que ustedes quieran Sí, pues pueden hacerlo Inténtenlo ¿Desaparecí? ¿Habrá escapado? ¡Taylor Moon! ¿Estás bien? Ahora tu compañero se ha escapado ¡Ríndete! No se escapó Son unas niñas impertinentes No se escapó ¡Momo no! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma esto! Júpiter Las encerraron ¡Momo! ¡No, mamá! Esta energía es A la madre Como lo que pasó con Molly ¡El conejo! ¡Disney! ¿Cómo? ¿Estás bien? Algo nuevo Algo nuevo Porque estaba infectada Es imposible que dijo Luna Que vuelva a la normalidad R-Rimi ¡Momo! ¿Qué fue lo que ocurrió En este lugar? ¡Toma, conejo! ¡No! ¡Rimi, cuidado! ¡A la verga! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡No, no, 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 no! Algo pasó ¿Este fue el que la venció en el otro lado? ¡Aaaaaah! 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 ¿Pero qué es todo ese poder? Uy, su madre. Creo que me entró una abeja en la boca o una mosca. Esto está bueno, quiero saber más, qué poderosa que es la fucking Rini, qué poderosa que es la fucking Rini, joder, joder, la despertaron su poder y cuando no se despierta el poder cagar. No sabía que Rini tuviera tanto poder. ¿Momo? ¿Momo? No. Mercury y Venus, cuiden muy bien de Rini. No perdonaremos a esos dos. El conejo ha explotado su gran potencial. ¿Gran potencial? Con su poder, estuvo a punto de acabar con nosotros. Espera un poco, estoy pensando en otro plan. Solo con eso. Solo con eso. A la bestia. A la bestia. Ojito. Yo dije anteriormente, ojito con este. ¿Para dónde se fueron? Yo les dije, ojito con ese. O no lo dije. Sí, en un capítulo anterior lo dije. Y después, antes que diga que si este se cruza con Serena, puede... Porque es el de arién. ¡Salgan, cobardes! ¡Dobre vera! No va a empezar con su bla, 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 pelotudo. Algo que no puedo tolerar es que conviertan un centro de estudios en un campo de guerra. Eh, el otro día dijiste lo mismo y te sacaron la mierda, culero. ¡Esto se lo mal! ¡Vamos, Sailor Moon! ¡Enséñales lo que son las bases de la justicia! ¡Sí! ¡Enséñales! ¡Enséñales le calzado! ¡Dobre verda! ¡Enséñales! bien jupiter aplausos para jupiter se van a la verga estaban gigantes chicos, estaban gigantes maldición, volvieron a hacer de las suyas solamente me queda una opción, yo tendré que eliminarlas prepárense esmeralda, espera un momento príncipe diamante, porque quiere que me detenga han cambiado nuestros planes, regresa esmeralda porque tan... tan así porque tan así de repente pero es que, es el momento apropiado es una orden no crean que han ganado la batalla, si nosotros ponemos todas nuestras fuerzas se arrepentirán para siempre loca de mierda ¿se duele mucho? mmm, pensé que se iba a morir chicos, literalmente porque se aguantó el ataque entero de los malignos Y está bien Creo que cambiaron los papeles, ¿verdad? No, cambiaron los papeles No entendí a qué pelotudo Porque antes estaba enferma ella Y ella lo fue a ver Y ahora... Lucho Yo iré al futuro para ayudar a mi mamá Sí, pero ¿cómo? Utilizaré esta llave del tiempo La otra vez había fallado Pero ahora tendré éxito Por favor, quiero que vayan conmigo al futuro Para ayudar Para ayudar a mi mamá ¿La llave del tiempo? ¿Qué te parece si vamos juntos? Sí, vamos todos juntos No hay otro... La opción Ya también iré Es verdad Y eso puede salir muy bien o puede salir muy mal No vamos al futuro No sabremos realmente lo que quiere el enemigo Todos lo dicen tan tranquilo Salí de acá Mi gata a todos Mucha pelota pasa a romper los huevos acá adentro Tengo miedo que me coman los cables, chicos Me rompe algo acá adentro y me muero Y los perros... Sí, creo que es muy peligroso ¿De qué están hablando? Ya todos hemos tomado una decisión No es tan fácil Lo haremos por Rini Chica Es complicado, chicos Está bastante complicado Por mi culpa, mi mamá está Mamá Prometo que te rescataremos No se ve tan fácil Terminando, sí Bueno Bueno, buen capítulo Buen capítulo Estamos viendo el poderoso poder que tiene Rini Porque es muy poderosa y es chiquitita y no controla nada Imagínense si controlara lo que tiene como poder Pero bueno, sabemos que funciona cuando lastiman a alguien que ella quiere Eso está muy bueno Es lo mismo que Serena Pero bueno, veremos qué pasará más adelante Y cuál es el nuevo plan que tiene el forro del príncipe Comentenme qué les pareció Comentarios en los comentarios Nos vemos en la siguiente